¿Les gana el personaje por sobre estos dones paranormales? Bueno, que entienden cómo hacer, digamos, cómo alcanzar un nivel rápidamente, entienden el lenguaje que la gente entiende también. Ahí es donde salgo yo de repente en los programas a dar otra explicación, tal vez más centrada. Entonces, para la gente que está esperando el show, como que... no, quieren que igual... Quieren show igual. Claro, claro. Y en la tele hay galleteo también. A mí me tocaba llegar a programas donde evidente que hay un galleteo. Entonces, digo, oye, si hay un galleteo, hay un montaje... No, pues hagámoslo de verdad. Claro. Y claro, porque cuando uno va a grabar a lugares, muchas veces no hay nada, no se graba nada. Nada se manifiesta. Están las sensaciones del psíquico nada más, pero no hay nada que las cámaras puedan registrar. Claro. Entonces, ahí es donde se cae en eso. Pero esa gente después va cayendo. Hemos asistido a eso, lo hemos visto, cómo esos personajes después ya... Van cayendo. Claro. Y hay mucha estafa, ¿eh? Y en televisión, hay gente en televisión estafadora, pero a decir pasta. Una cuestión impresionante. A mí me llegan personas que me dicen, oye, fui donde tal persona, o tal compañero o compañera de tu programa, y me estafó. Y por ahí hay otros que han sido golpeados. Así, a ese nivel. Entonces, hay como, de repente, hay delincuentes dentro de esto también. Sí, es que hay de todo. Hay de todo. De todos lados. De todas las cosas. Sí.